Dorians presenta Satélite TV Si quieres ganar una cámara de video Sony no te pierdas el siguiente programa para que sepas cómo hacerla para que participes con nosotros con tus ideas para niños como tú y como yo Satélite TV a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde este domingo Telefónica 33 y Radio Latina siempre pensando en los niños y jóvenes de la región Satélite Radio, los amos a las 8 de la mañana por Radio Latina 145 fuente a la nave Satélite TV Dorians, brilla en tu vida Gracias